Bienvenido a Azteca Opinión, gracias por este espacio. Me encuentro con Fernando Rubio Quirós, él está con nosotros. Y mi primera pregunta, Fernando, es ¿quién es Fernando Rubio para la gente? Pues yo siempre he pensado que para todos, Fernando es un soñador. Fernando es una persona que cree en que las cosas se pueden hacer bien. Un idealista divertido, carismático, risueño, que le gusta mucho hacer las cosas con amor. Y yo creo que es un luchador que le ha costado mucho trabajo obtener resultado. Que ha llorado con muchos, que ha reído con muchos, que se ha frustrado con muchos. Y lo más interesante es, yo creo que el que puedas compartir los logros con la gente con la que te acompañó durante mucho tiempo, en esos momentos tan difíciles de tu vida. Creo que cuando hablas con la gente de tu sentir y de tu hacer, es cuando se sienten identificados. Y para concretar, pues, Fernando Rubio es un ciudadano más que tiene responsabilidades diferentes. Cuéntame esa parte de que tomaste protesta hace un año y eres diputado federal. Eres de la nueva corriente del PRD de joven, estás muy joven. Platícame, ¿hoy quieres rendir cuentas? ¿Qué se ha hecho en este año y cómo te ve la gente? Pues, primero, yo nunca pensé que fuera diputado. Sí tenía la ilusión y el sueño, pero nunca pensé que se fuera a cerrar así como que tan pronto. Y es una gran responsabilidad. Como me siento, me siento feliz, pero también me siento como al mismo tiempo medio frustrado, porque todo lo que hemos querido hacer no ha salido en los tiempos que lo planteas, ¿no? Los resultados que estamos dando, pues, es amplio porque estamos impactando a millones de personas con estas acciones. Estamos dando batallas importantes en materia de cuidado ambiental. Estamos abriendo puertas para que el mercado se pueda diversificar, para que se generen más empleos. Estamos volviendo a decirle a la gente que sí se puede. Estamos diciéndoles que la esperanza y los sueños son fundamental para poder crecer y llegar a tus objetivos. Te dices soñador y al mismo tiempo veo que en tu experiencia tienes el tema del medio ambiente, de la tecnología, de la marihuana. Hablemos de la legalización de la marihuana, que es la bandera de tu partido. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el vacío que hay? ¿Es falta de conocimiento? ¿Es falta de información a la gente? Porque la ven como el diablo. Es que pareciera ser que hablas con el diablo, ¿no? Porque lo que se está generando es una desinformación del tema. Tu aliado más importante siempre será la información. Entonces, si no lo tenemos, pues se generarán malos entendidos. Estamos dando la batalla para que los temas terapéuticos, lúdicos y hasta también recreativos puedan estar normados de algún modo. Pero esto es con la finalidad, en el caso médico y terapéutico, de darle una salida a estos tratamientos tan agresivos que han sido para las personas. ¿Por qué es importante la marihuana? Porque obviamente, como decimos, se ve como el diablo. Pero hay una parte que seguramente a ti te sensibilizó. Hablamos de una Grace de Monterrey que tiene el síndrome de Lennox-Gestaut. Y también ayuda a otras enfermedades, la marihuana. ¿Cuáles son esas enfermedades y por qué es tan importante que se vea como un tema de salud y no de seguridad? Mira, si lo ves desde un tema de salud, estás atacando todo de manera transversal. El glaucoma también puede ser atendido por estos derivados de la marihuana. Y das tratamientos alternativos. Por ejemplo, en el caso de las personas que están siendo, les están poniendo morfina, pues son personas que se van decayendo, decayendo, decayendo para los tratamientos del cáncer. No quieren comer, se encuentran en una sintonía triste, deprimida. Si les das un tratamiento alternativo, que es donde se usa para cuestiones terapéuticas y médicas, la gente va a comer, va a tener un poquito más de ánimo. Es decir, le ganas la batalla a la enfermedad. El gran enemigo del ser humano cuando tienes cáncer es la tristeza. No tenemos que permitir que la gente se deprima y esté triste. Tenemos que hacer que se alegre, porque también uno de los grandes guerreros contra el cáncer es la alegría, la felicidad, sobre todo tu sentido anémico y tu sentido de relación con las personas. A eso, ese tipo de acciones se genera la marihuana con usos terapéuticos y médicos. Los temas lúdicos también son válidos porque es el derecho a la libre decisión de cada persona, pero tiene que tener una estructuración. Hay mucho vacío, entonces, que se tiene que acomodar para que esto funcione en el sistema de salud. Ya está la reforma a la Ley General de Salud. Estamos esperando que dictaminen según ya se había quedado que sí, luego dicen que no. En fin, estamos en unos jaloneos. Nosotros seguimos dando la batalla de que tiene que haber un pronunciamiento para los temas médicos y terapéuticos de la marihuana porque la gente merece tener tratamientos diferentes que no los estén lastimando tanto. Y salvando vidas. Y ayudamos a salvar vidas. Ese es el objetivo primordial de una reforma a la Ley de Salud que permite el uso médico y terapéutico de la marihuana. Y hablando de otro tema, tú como joven también tocas el tema del medio ambiente. ¿Los bonos de carbono qué son? Para que la gente lo entienda y para que tú se los expliques, ¿por qué es tan importante hoy en día el medio ambiente? ¿Y qué tiene que ver eso con los bonos de carbono? Bueno, de entrada el tema ambiental es un tema que nos preocupa, pero no sabemos cómo ayudar. Lo primero que hay que decir es que sí se puede ayudar, desde separar tu basura hasta sembrar una planta. Lo más importante que estamos dando es poder concientizar a la gente de que sí se pueden solucionar los problemas ambientales. Y el caso de los bonos de carbono es un mercado que existe a nivel internacional, pero nosotros todavía no habíamos abierto la puerta. Nosotros ya lo tenemos establecido en la Ley General de Cambio Climático. Y ahorita con estas modificaciones, con esta adición al tema de la Ley de Ingresos, lo cual va a permitir que se pueda invertir en temas ambientales, estás hablando que se van a poder reducir miles, cientos de toneladas de CO2 a la atmósfera, pero también vas a poder recuperar espacios públicos, vas a poder sanear rellenos sanitarios. Es decir, vas a establecer todo un mecanismo de transformación por medio de estos bonos para el beneficio de la gente. Afortunadamente nos concedieron la oportunidad de poder abrirlo. México va a estar, en 90 días se tienen que establecer, una vez publicado se establecen las reglas de operación. Y bueno, México empezará a ser competitivo y se abre el mercado en materia de bonos de carbono. La gente sabe o ve muy lejano el cambio climático o ya es una necesidad que sucedan cosas. Porque yo veo que la gente no tiene esa conciencia. ¿Cómo se puede llegar a tener una conciencia de que sí estamos en un estado de emergencia? ¿Que viene el cambio climático o que ya está? Pues de entrada es que la vivimos todos los días, ¿no? Desde que te levantas, los cambios de clima en la mañana, en la tarde y en la noche son así como que acá. Salgo sin suéter, luego resulta que llueve y luego resulta que hace frío y entonces las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Yo lo que siempre he pensado y he dicho es un tema que tienes que ser y decir las cosas como son. Si no separamos la basura y si la tiramos al drenaje, entonces se tapa el drenaje, cuando llueve hay inundaciones, entonces por lo tanto las aguas negras invaden la casa. ¿Dónde está la raíz del problema? ¿En tirar la basura o en no separar? Son acciones muy concretas las que se tienen que realizar y eso me recuerda mucho porque cuando yo era niño vi una caricatura que se llamaba El Capitán Planeta. Entonces este personaje... ¿Te identificas con El Capitán Planeta? Me identifico mucho con El Capitán Planeta porque cuando yo era niño yo dije que quería ayudar a salvar el mundo. Con nuestros granitos de arena hay que ir aportando, ayudamos, les enseñamos, les explicamos. Yo me quedo siempre con una frase que me dio una muy buena amiga cuando estaba en la secundaria. Me decía, te voy a enseñar para que no dependas de mí. Y es lo mismo que yo le digo a la gente, les vamos a enseñar, les vamos a dar las herramientas, los vamos a apoyar a que estructuren ustedes mismos esta red de trabajo en equipo porque uno puede ir a una colonia o puede ir a una humedad habitacional y te la pasas por todos lados queriendo o diciendo cosas que a lo mejor no vas a cumplir. Mejor lleva a algo que sí puedes hacer. La información y el conocimiento la gente la agradece y la gente se compromete. Por ejemplo, le mando un saludo a mi amiga Margarita. Ellos nos están pidiendo un tema de salud. Y nos estamos coordinando con los vecinos para poder establecer un centro de atención primaria. Y este centro de atención primaria es un trabajo coordinado entre todos. Sí se pueden hacer las cosas. Tú como joven, ya hablaste de la época de cuando eras niño. Hoy en día es una nueva era para la política. ¿Tú crees que sí es importante acercarse a la gente? De hecho, no lo creo. Es fundamental. Cuando tú vienes de abajo, cuando tú sientes lo que ellos sienten, cuando tú sabes lo que es pasar hambre, cuando sabes lo que es abrir la cartera y tener un peso, es ahí donde uno se pregunta por qué está sucediendo. A mí me tocó, y te lo digo cuando yo era estudiante, veces donde no tenía el camión o no me alcanzaba. Y yo le pedía el peso, en ese momento estaba dos pesos, para poderme subir al trolevo. Es decir, ¿qué pasaba? ¿Y por qué sucede? Y la verdad, lo que tenemos que generar son herramientas e instrumentos que eviten este tipo de acciones. Seguirían existiendo, sí, pero mientras se reduzca más la brecha, estaremos incidiendo de manera positiva. Y sobre todo, pues, ¿quién no ha ido al mercado y sabe que los precios varían? A veces cuesta un peso más, a veces cuesta dos, a veces baja. Es decir, la volatilidad está a la orden del día. Los gastos de las mamás no alcanzan. No alcanzan. Y como última pregunta, Fernando, yo, si yo te tuviera que conocer y tuviéramos muy poco tiempo para que me definieras en 30 segundos quién eres y a dónde te ves en un futuro, ¿qué me dirías? Pues, primero, que soy una persona sincera que siempre te dirá si se puede o no. ¿Dónde me veo? Solo en la vida lo dirá. Ahorita estamos rindiendo cuentas de lo que ya pasó en un año. Y lo que sí te puedo decir también es que soy un luchador y me dicen que soy necio, pero yo siempre he dicho que soy perseverante. Y al final le cuentas, una persona que le costó mucho trabajo. Picaste piedra. Piqué piedra. Pero lo más difícil es poder ganar la confianza de alguien. Y me dieron la oportunidad en un lugar donde no me conocían, donde llegué con un folder a decir, busco una oportunidad. Y donde me dijeron, órale. Entonces, el resumen Fernando le dice a la gente, sí se pueden lograr las cosas a base de lucha y de perseverancia. Yo más que eso diría, sí se pueden lograr los otros. Porque yo soñaba en algún día ser diputado y ahorita lo estoy viviendo. Entonces, no hay que dejar de soñar. Te agradezco mucho esta entrevista, Fernando. Y esperamos tenerte pronto para tener más noticias históricas. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo y estamos a la hora. Gracias a ti y gracias a ustedes por estar con nosotros en este desafío.